Tres formas de cultivar tu amor propio, aceptamos el amor que creemos merecernos. Lo que dice Pedro de Juan habla más de Pedro que de Juan. ¿Cuál es la mejor forma de cultivar una autoestima de acero? Tres formas de cultivar tu amor propio, pero por sobre todas las cosas, tu autoaceptación. Para este proceso el autoconocimiento es la clave, mirá, lo explico en un minuto. La forma número uno es reflexionar tus acciones, tus pensamientos, tus emociones y sentimientos. Esto es una habilidad que se llama metacognición. O sea, el mero hecho de conocerte un poco más con tus virtudes y tus defectos te hace cultivar tu amor propio y cultivar tu autoaceptación. Número dos, hacer journaling o lo que vendría a ser escribir en un diario y expresar lo que está en tu corazón, lo que está en tus sentimientos. Yo le llamo pensar en papel porque el cerebro procesa ideas de forma distinta y esto te hace cultivar tu amor propio y tu autoaceptación. La forma número tres, evidentemente, es un proceso terapéutico o hablarlo con amigos confiables. Esto, evidentemente, te hace hablarlo para poder entenderte. Pero por sobre todas las cosas, tienes que practicar la autocompasión con tu persona, hacer cambios para superarte y entender que somos humanos imperfectos, que cometemos errores y está todo bien. Espero que ayude, va con amor. Bueno, tengo buenas y malas noticias. Las buenas noticias son que, felicitaciones, si una persona te dice eso, eres el primer hombre, la primera mujer que me trata bien, bueno, las buenas noticias son que tú eres una buena persona que trata bien a los demás. Esas son las buenas noticias. Las malas noticias es que si una persona te dice eso, muy posiblemente tenga una muy baja autoestima y es una persona que no está acostumbrada a que la traten bien. ¿Se entiende? Entonces, recuerden que aceptamos el amor que creemos merecernos en base a nuestros valores y nuestro autoestima y amor propio. Entonces, si la persona te dice eso, típicamente va a tener una autoestima muy baja. Y el problema es que si encaras una relación con esa persona, el problema es que, claro, tú empiezas a crear una identidad de tratar bien a esta nueva pareja. Y el problema es que te vas a poner en la cabeza que la tengo que arreglar, que la tengo que salvar, que le tengo que resolver todos sus problemas. Y una persona de alguna baja autoestima, a ese nivel, te va a causar mucho problema a ti. Y el problema que se da, en definitiva, es que ese vínculo va a tener mucho conflicto. Va a ser muy tóxico, porque es una persona con baja autoestima y otra persona queriendo arreglar a la persona que tiene baja autoestima. Y recuerden lo que yo digo, el cambio tiene que ser interior. Tú puedes ayudar a tu persona a que suba, a que se supere y demás, pero tiene que salir de la pareja, de la persona internamente querer superarse. Así que cuidado con eso. Espero que ayude y va con amor. Recordatorio de empoderamiento del día y de la fecha para evitar relaciones tóxicas, escúchame bien. Nadie, absolutamente nadie, puede hacerte sentir menos o puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento. No los dejes. Uno deja de tomarse las cosas a lo personal cuando entiende que las personas dan lo que son. Y como dice el dicho, lo que dice Pedro de Juan habla más de Pedro que de Juan. Pero, alto, porque te voy a dar vuelta la arepa. En muchos casos, cuando nos tomamos personales las cosas que otras personas dicen, no necesariamente es porque la otra persona es una mala persona. Es porque nosotros estamos interpretando lo que la persona piensa de nosotros. Entonces, soy yo que estoy juzgando a esa persona y pienso que esa persona piensa mal de mí. ¿Se entiende? Porque en realidad yo no sé lo que está pasando por la cabeza de esa otra persona. Y en muchos casos es la historia que me hago en mi cabeza de lo que piensan de mí, que puede o no ser cierto. Entonces, hay que juzgar menos y vivir más. Lo que te acabo de describir es una distorsión cognitiva que se llama adivinación del pensamiento. Y típicamente, cuando me tomo todo personal, viene de una baja autoestima. Yo adivino el pensamiento y adivino que esa persona piensa mal de mí, lo cual valida que yo no valgo. Cuidado con eso. Espero que ayude y va con amor. Aquí va el secreto de Belado. ¿Cuál es la mejor forma de cultivar una autoestima de acero? ¿Un amor propio saludable? Bueno, tienes que soltar la culpa. Y yo te voy a decir cuál es el secreto para soltar la culpa. Tienes que soltar la culpa con tus errores del pasado y los errores que otra persona cometió hacia tu persona. Y a ver, esto va a sonar contraintuitivo, pero escúchame bien lo que voy a decir. Tienes que soltar la culpa y tomar responsabilidad. Mirá, lo explico bien fácil. La persona que es irresponsable pierde el control. Y perder el control te quita la libertad. Y perder la libertad te va a hacer sentir que no puedes hacer nada para cambiar tu situación. Y eso es lo que te arruina la autoestima, el amor propio. Entonces, lo que tienes que hacer es soltar la culpa y decir, tomo responsabilidad. Te tienes que repetir mil veces dos cosas. Soy responsable y me amo y me quiero. Soy responsable y me amo y me quiero. Toma responsabilidad y hazte cargo de lo que te corresponde y busca superarte en el proceso soltando las culpas. ¿Se entiende? Andrés Barnaza por aquí. Si te gustó el video que acabas de ver, te va a encantar este otro video que está por aquí o este otro que está por aquí. No te olvides de suscribirte al canal, dejarle un me gusta y también en la descripción tienes los cursos Hombre Alpha, exclusivo para hombres, Universo Femenino, exclusivo para mujeres. Hablo de estos temas y mucho más. Link debajo, comunidadexito.com. Espero que ayuden. Nos vemos en la próxima. Chau.